Golpe de autoridad del Córdoba Club de Fútbol ante la balona tras imponerse por 0-1 en la decimoséptima jornada de liga. Los blanquiverdes enlazan tres victorias consecutivas y llegan a los 30 puntos, a tan solo dos de la cuarta plaza que da acceso a disputar el playoff de ascenso a segunda. En un partido serio de los califales, donde el viento característico del municipio gaditano se hizo notar, los de Agnes adelantaron el marcador al filo del descanso tras culminar un contraataque que condujo Imanol García y que acabó rematando al fondo de las mallas el propio centrocampista Navarro. Obusu recibió dentro del área a pase de García, pero el disparo del ganés lo rechazó el portero local Javi Montoya. De las cuevas en el área chica no acertó a golpear el esférico pero apareció a su lado Imanol para hacer el tanto de la victoria. Un gol que hizo estallar al centenar de aficionados del Córdoba que se dieron cita en la matinal del domingo en la línea de la Concepción. Sí, la verdad que la afición espectacular, nos está apoyando en todos los campos. Al final Arcángel estamos siendo muy fuertes pero fuera de casas donde más estábamos necesitando la ayuda de nuestra hinchada y así está siendo. La verdad que nosotros estamos encantados, nos da ese impulso final y darle las gracias infinitamente. Con el 0-1 se llegó al descanso y el Córdoba pudo aumentar su ventaja en el marcador tras gozar de varias ocasiones más en el segundo acto. Sin embargo, la falta de acierto privó a los veces de cerrar el partido. El conjunto local apretó, pero Becerra y la defensa compuesta por Fernández, Yeté y Molina y Cámara, acompañados de Chus Herrero y Jesús Álvaro, privó a los locales de dar algún susto a los de Agné. Hay un grupo extraordinario, la verdad, la calidad humana que tenemos. Bueno, yo no voy a hablar por mí, pero con todos mis compañeros es tremenda. Los tres meses que hemos estado sin cobrar, la alegría que tenemos todos los días, han habido situaciones complicadas, todo el mundo hemos arrimado el hombro y mira, gracias a Dios está saliendo la cosa bien ahora y ya está. Ahora todo el mundo está feliz, así que vamos a aprovechar esta ola que viene y a estar lo más arriba posible. Con esta tercera victoria consecutiva, el Córdoba escala hasta la quinta posición y afronta la última semana de competición antes del parón navideño. Este miércoles jugarán la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el San Sebastián de los Reyes, colista del grupo 1 de segunda B, con ocho puntos en territorio madrileño. El ganador pasará de ronda al disputarse a partido único. El próximo domingo a las 12 de la mañana recibirán al Marbella en el Arcángel, en un partido durísimo para blanquiverde y malagueños, que solo están separados de dos puntos en la tabla. El Córdoba quiere cerrar el año por todo lo alto, con dos victorias más, tras unos meses muy difíciles emocional e institucionalmente. A mí me gusta jugar un gran fútbol, pero por encima todo me gusta la competencia. Me gusta que así no me ganen, y no me gusta que me ganen a correr, y no me gusta que me ganen los duelos individuales, y en eso vamos creciendo y mucho. Y eso es lo que nos hará fuertes. Y de hecho, pues ahí estamos, en correr sin perder, esas seis, cuatro victorias, dos empates y estos tres puntos ya han quedado buscados. Pero el objetivo es ese porque, siempre digo lo mismo, ganar y ganar como toca, el discurso es más fácil para que lo se lo crean.